Chica, ay, no necesitas, no necesitas. Ay, qué bonito, muy bonito. Le quedó que va a dar su vestido. Es muy importante a doña María que la nena vaya a la escuela. Sí, así es. Ahorita como ya estamos a finales de año, aquí pues en Guatemala ya se va a terminar el 6 de la semana, el 24. Entonces definitivamente a ella estudiar este año ya no se puede. Y así hasta el otro año. Sí. Y sí nos gustaría, ¿verdad, doña María? Sí, claro. Que la nena vaya a la escuela, porque tú sí quieres ir a la escuela, ¿verdad? Entonces hay que apoyarla, ¿oyó? Sí, señor. Porque hace la pena su primera, yo se va a apoyar a la gente. ¿Verdad? Pero tú vas a nombrar, tu mamisita va a ir a la escuela, ella te va a apoyar en los estudios. Y si yo miro que vas a la escuela, yo también te voy a apoyar, ¿viste? Tienes un superñito grande. ¿Ya? Esta es una niña muy obediente. Vamos a aprender hoy también las normas de cortesilla. Yo le voy a preguntar a tu papá y a tu mamá. Y si Dios me dice que te estás cortando bien, te vamos a llevar al lado. ¿Qué eres? Formesa. Déjame la mano, pues. Formesa, ¿ves? Bueno, mi amaría. Aquí pues, no solo a Lyselda le trajimos juguetes y ropa, sino que a usted también. Deja el cabello. Y pues, de unas luces, más o menos, le calculé de su medida. Y pues, aquí, miren, aquí tienen unas luces para usted. Fíjese que la caja, la mayoría venía para niñas. Entonces, pues, mi chisela se la gritó porque, miren, casi toda esta caja es para ella. Cielo, sí, gracias. Entonces, venía poca ropa para muchos. Pero aquí yo logré conseguirle un puéteres y unas luces. Entonces, espero que le queden y al papá de don Francisco. Aquí tenemos las cosas, ¿verdad? Sí. Pues, ropa para hombres casi no mucho venía. Sí, tal vez. Pero logré conseguirle estas playeras a ver si me quedan o no las dicen a mí. Ahí cuando, pues, venga otra caja y venga ropa para ustedes, ahí se la vamos a apartar. Y ahí me cuentan qué tal si les queda. Aquí para la próxima, yo quiero decir, más pequeño, más grande. Ajá. Bueno, Lela, entonces, Gisela ya guardó ahí sus juguetes. Y, pues, nos estaba contando que quería probarse un subvestido. Este también. Entonces, ella se va a probar ese subvestido. Con este chaleco, me dijiste, ¿verdad? Sí. Entonces, acá se va a ir para su cuarto. Ella a tallárselo. Y, mientras tanto, pues, iba a limpiar la mesa, pues, ella me aplastó el megalón. Ya, ella la limpió. Es el tiempo que está nublado. Sí, mire. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Le queda? Sí. ¿Para el frío? Sí. Sí, hombre, es que más tenía para ropa para niños. Ajá. Y lo que más tenía es para beber. Ah, que se mire. Ah, que se mire. Las bolsas son bien frescas. Ah, sí, señor. Sí, señor. Ajá. ¿Ello? ¿Nasos te cacho? Sí, mire. Sí, sí, qué linda. Gracias, señor. Ah, sí, está. ¿Te queda? Sí, mire. Fresca, ¿verdad? Sí, mire. ¿Y es fresca? Sí, así, así. Caray, o sea, que por nosotros se va a mojar. Ah, no tenga pena. Sí, mire. Ay, la nena. Ajá. Chica, hay una vueltecita, una vueltecita. Ay, qué bonito. Le quedó acabado su vestido. Ajá. Ay, quítate. Así es el chalequito, ¿verdad? Es el chalequito de buena calidad como un vestido así, que fuera solo color más blanco. Ajá, el color de las perlitas. Ajá. O de ese color. Ajá. Ajá. Mírense, que bonita. Apúchica, ¿ví? Qué bonita. Está tan cálida, ¿eh? Sí. A usted, mira. Le voy a buscar más con tiempo. Ajá. Para la próxima le voy a traer más. Ajá. Ajá. Sí, gracias. Ahí vamos a buscarle más a usted. Ajá. Sí, sí, así. Ajá. ¿Te gusta, nena? Sí. Sí. Está bonita. Ajá. Hasta cambia. ¿Te vas a quedar con tu vestido o te vas a poner el otro? ¿Te vas a quedar con tu vestido? Ah, bueno. Entonces, pues, ahorita vamos a iniciar a enseñarle a Liselda con las vocales. Vamos a trabajar a prestamiento. Es muy importante, va doña María, que la nena vaya a la escuela. Ahorita, como ya estamos a finales de año, aquí tú en Guatemala, ya se va a terminar 16 horas, 1924. Entonces, definitivamente hay que estudiar este año, ya no se puede. Y así hasta el otro año. Sí. Y sí nos gustaría, verdad, doña María, que la nena vaya a la escuela, porque tú sí quieres ir a la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces hay que apoyarla, ¿oyó? Sí, señor. Si está en un choque hace la pena, así de manera Dios, la vamos a apoyar a la gente. ¿Verdad? Mira, ahí te van a tener tu peña, ¿ves? El otro año, mira, tu mami sí te va a ir a poner a la escuela, ella te va a apoyar en los estudios. Y si yo miro que vas a la escuela, yo también te voy a apoyar, ¿ves? ¿Tienes un peñito, ojalá? Sí. ¿Y tu peña? ¿Te está, lo pez? Mira, si lo tienes en serio. Mira, si te vayas, ¿no me vayas conmigo y lo trae? La metres de�. Ay, mira mi mochila, mi gran mochilona. Ella me la regaló ahí. La veintiúnica que anda en el pelo. No. Esa le empieza las colas. Yo de hecho no uso mucho cola porque me huelen las cabezas, más son ganchos. Y compro ganchos hasta de colores para combinarlo con la ropa. ¿Qué? ¿Calió bien? Ya ni uno. Y si mi nena los agarra y Chabela no me los va a dejar. Y lo voy a encontrar en la tele cuando yo busco, busco y busco y cuando lo encuentro, lo voy a encontrar en su carrito o lo voy a encontrar como en su bañito que tiene que se levanta la tapa. Ahí va a poner todo. Lo bueno es que ya le descubrí su lugar secreto. Ay, mi despues, caray, mi despues. Cuando me lo nena te te va a hacer una tutelita para que te niveles más bonita. Te va a quedar agarradito porque como no tenía peña ni como... Te vamos a comprar un kit donde venga peña, hulitos, colitas, así para la próxima vez que vengamos. Ahí Margarita te va a poner tu bolito, peña. No hay nada. Ah hay calor, ¿verdad? Sí. A pesar de que están nublados, se siente. ¿Cómo me decías en la piscina? Estoy orgullo hasta de ti. está como que grite en el toro y como se ha portado a obedecerla ahorita en estos días? en calidad tiene que obedecerles a quien es que obedecerle a tu mami y a tu papi es una niña muy obediente vamos a aprender hoy también las normas de cortesía cuando te levantes, tienes que decir buenos días mami, buenos días papi cuando te den tu desayuno, gracias mami o cuando tu papá te dé algo, gracias papi cuando te vayas a dormir, buenas noches mami, buenas noches papi es una niña muy bonita, muy obediente así mira, Yugen te va a comprar más muñecas y yo te voy a comprar más cosas pero tenés que tenerlo bien yo le voy a preguntar a tu papá y a tu mamá si ellos me dicen que te estás cortando bien te vamos a llevar al lado, ¿quieres? por mesas por mesas por mesas está la misión ya está, eh ajá y miren cómo quedó risetta la onesida tan bonita sooo ¿Lista para recibir? porque yo me sorté la cerveza ah si esta fue la ensuilla? esa es la de ella ah es que se quitó su colita para bajar la vela bueno entonces Crisela ya estas lista para recibir tu clase aqui en casa? si ya bueno sentate ahí y yo me voy a quitar aqui entonces jajaja Ana trae tus crayones que te traje la otra vez con tu cajita y vamos a empezar a trabajar las dos rayones y vamos a empezar a trabajar las dos rayones las dos rayones las dos rayones las dos rayones